Un disco más Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí No le digas a nadie Como te quiero Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niega el oír Y que soy yo Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor terrible Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Sabes Que yo me muero Por tu cariño Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame Odiame si Medida Mi clemencia Odio Quiero Quiero Más Que indiferencia Porque El rencor Quiere Menos Que Lo Olvido Odiame Por piedad Yo te lo Pido Odiame Si Medida Mi clemencia Odio Quiero Más Que Indiferencia Porque Querido En el fondo De la fosa Llevaremos La misma Vestidura Que vale Más Yo Milde Y tu Orgullosa O vale Más Tu Débil Hermosura Piensa Piensa Que en el fondo De la fosa Llevaremos La misma Vestidura Si tu me odias Quedaré Yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Pero Pero Ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido Pero Ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido Te esperaré Sé Sé Que me quieres Y Yo Seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo Cielo Mío ¿Por qué me Dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si Tú bien Sabes Que Quererte Es Mi Ambición Te Esperaré Yo sé Yo sé Que me Quieres Y Yo Seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Te esperaré Cielo Yo sé Yo sé Que me Quieres Y Yo Seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo Mío ¿Por qué me Dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si Tú bien Sabes Que Quererte Es Mi Ambición Te Esperaré Yo sé Que me Quieres Y Yo Seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Esta noche Tengo ganas De buscarla De borrar Lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa El que dirán Ni de las cosas Que hablarán Toda la gente Siempre Habrá Yo no pienso Más Que en ella Toda hora Es terrible Esta pasión Te boradora Y ella Siempre Sin saber Sin siquiera Sospechar Mi deseo De volver Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche En día Rondando Siempre Tu esquina Mirando Mirando Siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Iré sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra Con los labios De su herida Y ahondando Más Su sin sabor La mariposa Del dolor Surge En las noches De mis días Compañeros Hoy en noche De verbena Sin embargo Sin embargo Yo no puedo Con mi pena Y al saber Que ya no estás Solo triste Y sin amor Me pregunto Sin cesar Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche Y día Rondando Siempre Tu esquina Mirando Siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Iré sufriendo El tormento De tu amor No puedo Verte triste Porque me mata Tu carita De pena Mi dulce Amor Me duele Tanto El llanto Que tu derramas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro Lo indecible Si te entristeces No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos Jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos Más Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres Si tu mueres Primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda El alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta Sangre Del corazón Si tu mueres Si tu mueres Primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda El alma Llena De sentimientos La escribiré La escribiré Con sangre Con tinta Sangre Del corazón Me estoy acostumbrando A no mirarte Me estoy acostumbrando A estar sin ti Ya no te necesito Tu ya no me haces falta Que bien se está solito Que bien se vive así Me estoy acostumbrando A no mirarte Me estoy acostumbrando A estar sin ti Que labios Maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida ¿Dónde estás? No me toquen ese vals Porque me mata Ella me lo cantaba Como ella nadie más Si paso por Florida Te recuerdo Si paso por la valla Me es igual Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme A no mirarte Que voy a acostumbrarme Dios que va Que labios Maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida ¿Dónde estás? No me toquen ese vals Porque me mata Ella me lo cantaba Como ella nadie más Amada es imposible Borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Y esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Premunido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como ella no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Fueron los labios tuyos Mi destino fatal Música en mi loca bohemia Y amado otras mujeres Con la sed infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro a la boca Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocando esas horas Que aún viven en mí Música Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte En mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Y con lágrimas Quiero tenerte En mis brazos En solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Y ya no serás Y ya no serás Y ya no serás Y ya no serás Ayer era tu amante Enfernecido Hoy solo soy tu amigo De ocasión No esperas que yo vuelva Arrepentido Y yo que más diría Pedir perdón Sé que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroza El corazón Por eso que sintiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Si te decides A volver un día De quererte Como antes lo hacía Si por temeridad Quieres volver más De mi querer Guardar No voy a callar Los dos estamos Ahora frente a frente Los dos sabemos Lo que el alma siente Y te de confesar La triste realidad Si tú no vuelves Yo no iré jamás Yo sé que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroza El corazón Por eso que sintiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Si te decides A volver un día He de quererte Como antes lo hacía Si por temeridad No quieres volver más Mi querer guardado De callar Los dos estamos Ahora frente a frente Los dos sabemos Lo que el alma siente Y te de confesar La triste realidad Si tú no vuelves Yo no iré jamás Yo sé que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroza El corazón Por eso aunque sintiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Que terminó Para qué se quiere tanto En esta vida Si querer o no Querer siempre es igual Si uno se entrega A una mujer Con alma y vida Tarde que temprano Amargamente Ha de llorar Para qué se quiere tanto Para qué Si el amor es falsedad Es ilusión Que nos hace llorar Y padecer Que nos enferma Muy ligero El corazón Porque tengo experiencia Yo lo digo Y que tantas mujeres Conocí Reciba mi consejo Buen amigo Ellas aman Y después Hacen sufrir De qué sirve Entregarse Con locura Si un pago Se recibe Una traición Amar Es un dolor Una tortura Amar Es destrozar El corazón Porque tengo experiencia Yo lo digo Y que tantas mujeres Conocí Reciba mi consejo Buen amigo Ellas aman Y después Hacen sufrir De qué sirve Entregarse Con locura Si un pago Se recibe Una traición Amar Es un dolor Una tortura Amar Es destrozar El corazón Desde que te marchaste Dormir Casi no puedo Hay noches Hay noches que despierto Con ganas De llorar Sueño con tantas cosas Que impunden Tanto miedo Que prefiero la muerte Al dolor De esperar No en vano Aquella noche Te dije Te dije que volvieras Que el pecho Que el pecho me duele Y en vano No puedo regresar Pero todo es mentira Se destruyó mi sueño Y mi único consuelo En las noches Es llorar Ya no tengo sosiego Siempre estoy Intranquilo Presiento miles cosas Que suelen suceder Más bien parezco un loco Confuso Y sin destino Nunca pensé que tanto Si amar a una mujer Te juro que mis locos Delirios Te llamo Parece tenerte De nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto Y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano Te he esperado Sé que con amargura Recuerdas mi cariño Y sé que te ha pasado Tu infame proceder Yo sé que tú has llorado A solas como un niño Y a veces has pensado Mil a no volver Me quiere ya tu orgullo Volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo Tu orgullo y altidez Todo esto ya es inútil No puedes convencerme No quiero que de nuevo Me engañes otra vez Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Corazón te digo No pierdas más el tiempo Pensando que de nuevo Te vuelvo yo a querer Que de rodillas Si siente Dios un juramento De no creer de nuevo Ninguna mujer Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Que Dios me libre De volver contigo Después de tanto luchar Por olvidarte Que Dios me libre De ser tu prisionero Después de haber Logrado libertarme Que Dios me libre De besar tus labios Porque no quiero Beber de tu veneno Que no permita Si quiere que me acerque Porque de solo Mirarte me da miedo Tus manos queman Tu mirada en bruja Tu aliento contagia De perversidad Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre De volver contigo Después de tanto luchar Por olvidarte Que Dios me libre De ser tu prisionero Después de haber Después de haber Logrado libertarme Tu corazón engañado Tu corazón engaña Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre De toda tu maldad Que Dios me libre No te asombra No te asombres Si te digo Lo que fuiste Una ingrata Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Porque el fuego Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que una mujer Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Y pensar que te adorabas Ciegamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amores Reina mía Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir Que una mujer Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie Sepa mi sufrir Amor de mis amores Aunque me duele el alma Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Aunque me duele el alma Y yo Y yo te necesite Aunque me duele el alma Y yo Y yo mi amor te grite Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás Jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás Jamás hablar de amor Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Con la fe verdadera De un alma noble y pura Con mi íntima ternura Mi amor te consagré Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Te amo con pasión Adiós en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Vigen a quien reclama Mi corazón Piedad La fe verdadera De un alma noble y pura Con mi íntima ternura Mi amor te consagré Te dije que era tuyo Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Que solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Y así lo cumpliré Será porque te quiero Te amo con pasión Adiós en mi oración Imploro tu bondad Tu siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Vigen a quien reclama Mi corazón Piedad Tu siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Vigen a quien reclama Mi corazón Piedad Buscaba mi alma Con el pan Tu alma Buscaba yo La virgen Que a mi frente Tocara con sus labios Dulcemente En el febril Un sonido Del amor Buscaba yo La mujer Pálida Y bella Que en sueños Me visita Desde niño Para partir Con ella Mi cariño Para partir Con ella Mi dolor Como en la sagra Soledad Del templo Sin ver a Dios Se siente su presencia Yo presentí en el mundo Tu existencia Y como a Dios Sin verte Te adoré No preguntaba Ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte Lo ignoraba Pero tu alma Cerca de mi alma Estaba Más bien Entre sentimiento Que ilusión Amémonos Mi bien Que en este mundo Donde lágrimas Tantas se derraman Las que vierten Quizás los que se aman Tienen un no sé qué De bendición Amar Es empapar El pensamiento En la fragancia Del edad Perdido Amar Es amar Llevar herido Por un dardo Celeste El corazón Es tocar Los dinteles De la gloria Es ver tus ojos Es escuchar Tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir A tus pies De adoración Mi madre es un poema De blanca cabellera Que tiene a flor de adiós Un gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Regreso ya a esperar Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y ella entona a Dios Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichosa Al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos Mi madre Bendísela Bendísela Señor Mi madre es una rosa De pétalos sacados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso mencionarla Me embargo de emoción Mi madre es como un cromo De mágica paleta Canción, dolor, ternura De todo y en su voz Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichosa Al verla Feliz en el hogar Boca de calendario Que van como los años Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños Otro cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y cuantos recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hoja de calendario Y hoy solo hiciste Un cofre con cartas de mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Rayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Hoja de calendario Que van como los años Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños A otro cielo Pintado de una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hoja de calendario Y hoy solo hiciste Un cofre con cartas de mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Rayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Las horas del ámbito Toda la añoranza Y si es esencio De una estrice Ver un bes böyle En la vez Un belaz en el joven Trembla en mi Y si es Son Sus Ya Ad Gracias. 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 Gracias.